Los trabajos de refacción en la iglesia de San Alfonso se los sigue realizando. Según Nicolás Orozco, sacerdote del templo, las fachadas es principalmente lo que se busca mejorar. Entonces el trabajo que se está realizando es sobre todo la reforma, la refacción de las fachadas, tanto de la fachada que da la calle Bolívar como la fachada que da la calle Borrero y la fachada interna hacia el convento. El sacerdote manifiesta que los trabajos están por concluir. Únicamente faltarían por terminar los trabajos de la cubierta del templo y unos zócalos y se espera que estos trabajos culminen en el plazo de un mes. Podríamos decir que casi están terminados. Precisamente ayer hicimos una fiesta con una eucaristía, un festival aquí en el atrio del templo, con la misa quisimos dar gracias a Dios por habernos permitido llevar a cabo estos trabajos. Según Nicolás Orozco, la refacción del templo se la realiza debido al patrimonio cultural que ésta representa, tanto para la ciudad, así como para los fieles que se congregan en esta iglesia. Como dijimos ayer, en la eucaristía la gente, casi están terminados los trabajos, faltaría la cubierta del templo y luego los zócalos que dan a la calle Borrero. Pues yo pienso tal vez en el plazo de un mes estarían terminados. Andrés Calderón, Unción Televisión.